809-725-0505 Escuche bien la pregunta Mozart puede levantarse luego de esta tiraera y matar al lápiz 809-725-0505 Neto, la gente lo tiene así, eh La gente lo tiene así, eh Mozart puede volver después de esta tiraera, eh La gente lo tiene, pero aquí lo que está empatado Empatado La gente llamando al 809-725-0505 Mozart puede Y lo digo yo Para mí Mozart va a venir mañana Hoy no, porque hoy no, hoy vamos a descansar Hoy hay que descansar Hoy se grabó el video No, 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 ayer se terminó de grabar la canción Hoy se grabó el video Se está editando Ahora hay una presión fuerte, sí Cancha entera, sin el balón Ya tú sabes Mozart Va a volver de nuevo Con todas las energías, pero esta vez va a venir Más calmado Porque no veo que está publicando nada en redes sociales Eso quiere decir que el tipo está bien concentrado O sea, el tipo está El tipo está que no Es como los caballos Eso es para allá Y para allá No mira para los lados Está como Chiriu Sí, Chiriu ¿Cuál es un meme ya de eso? ¿Ustedes acuerdan cuando Chiriu estaba en la fuente? Paco, el maestro Así está Mozart Esos muñequitos son muy viejos Yo no había nacido Caballero zodíaco, por favor Neto, por favor No como Habladorazo Pues hablador Que tú sí, ve Esos muñequitos son muy viejos Mozart puede volver luego de la tirada del lápiz Que yo entiendo que sí Ahora Tirarla, tiene que tirarla mañana Eso da pena Mañana cerrando el viernes Para que todo el mundo cojamos el sábado Para joder a los lapicistas Y el domingo Todo el mundo lo que va a estar en presidente Danilo En toma de posición Aunque te voy a decir sincero Estos tipos son tan fuertes Que estos tipos se atreven a tumbar Tienen siete días Este país dándole el contenido Se le olvidó La gente COVID Con esta vuelta No, hasta el COVID viejo No hay nada Óyeme Todo se olvidó Mujeres Mujeres Me han tirado a mí Amigas mías Me digo Néstor Flow Pero está increíble Se ha tirado Oye Pero una amiga Que tiene el salón Y de todo A las buenas Puede volver moza Después de la tirada del lápiz El flaco se acaba de quemar No lo quiero aquí En la hora de nosotros Ya lo sabe No A la buena Ya lo sabe Buena, buena Puede moza Volver luego de esta tirada del lápiz Oye Lo primero es Que moza Es un tipo Es un tipo Joder Y inteligente ¿Entiendes? Pero Pero El lápiz No No va a decir Que está por un inteligente Pero Se está yendo Se está yendo ya A lo A lo personal Como no puede con moza Se está yendo a lo personal Entonces Cuando tú te vas a lo personal Ya Tu Tu rete va bajando Sí, pero Puede volver Ok Si hubiese habido patronales Pregunto Pero puede volver Pero claro Mi hermano Porque moza Está muerto nada Puede volver Ahí está Moza puede volver Una Gracias por la llamada A cero La gente entiende Que moza Puede volver Luego de la tiradera Contra el lápiz Aló buenas Aló Mi hermano Moza la paz No puede volver más No vuelve más La patilla Para dolor de cabeza Ay La patilla Tiene que poner dolor de cabeza La patilla Porque le va a doler mucho la cabeza Uno y uno Va Uno y uno ¿Por qué tú te quillas? ¿Por qué tú pones cara? Porque son frustrados No creo que De tu público en esto Uno y uno Son gente que ven el programa ¿Por qué le hago al pueblo Esta Esta viralización Del lápiz No, no, no Los dos están aprovechando esto Hasta yo Internacional Internacionales Una llamada Una y una Dice la gente Si moza Luego de la canción Descanso eterno Del lápiz consciente Puede volver Así que atención Atención No Fue fuerte Según dice la Biblia Que el papá Eso hace desesperación Volvió a los El lápiz sintió la presión Eso no fue Dice que fue el palín Que también otra cosa Yo tengo miedo Dice que hay gente Dice que fue el palín Dice que fue el palín Dime Mire señores Toxicrow Hay la canción Que se llama Tienes que buscarla De Toxicrow Que le dice pego Y al palín Aló buenas Aló buenas ¿Puede Mozart Volver luego De la tiradera Del lápiz? No Monza no vuelve Para parte El ganador Del lápiz consciente El lápiz Con las últimas tiraderas Le ganó a Monza ¿Y las otras dos Que hizo? No, pero estamos hablando De ahora en esto Sí, pero va Esa va en la cuenta Pregunta esta y vuelve Sí, pero esa va en la cuenta Porque tiró uno No puede ganar No, neto La pregunta es si vuelve Yo entiendo No, porque tú no me puedes Decir a mí Que el lápiz ganó Porque no fue así Los mismos lápiz Yo tuve los comentarios Los mismos lápiz Se voltean No lápiz Si no Que defraudate Mucha gente engañando Atención Mucha gente engañando Y si no No son lápiz Para acabar el lápiz También después Yo no he visto Un lápiz original Nunca acabando Con el lápiz Dijo No, no, no Si usted es real Oye Si usted es real Dijo a nuestro amigo México Feliz cumpleaños Para ese DJ más duro Mets Project Cobró, cobró Nuestro amigo Felicidades Cobró Felicidades también ¿Qué yo? Felicidades Dile Tiene que darme algo De lo que te dice Felicidades para México México de los míos Personales De los del personal Él dijo Él dijo Hello, buenas Hello, buenas ¿Puede Mozart Volver luego A la tiraera? Oye Me de la Isleta Moca Pero la gente Está activo De la Isleta ¿Puede volver? Oye Me estamos esperando La canción del lápiz Porque no No la hemos podido ver ¿Qué el lápiz la tiró? De Mozart será Estamos hablando De Mozart Mozart ¿Puede volver Mozart Después de la tirada De el lápiz? No, aquí no puedo ponerla No No Oye Lo siento Le puedo poner Toda la tiradera Excepto la última Del lápiz Oye, mira Porque la última Del lápiz Mira, mira Dice México Te sienten en el sillín Que Que los lapicitas Son tan falsos ¿Cómo falsos? O sea, falsos Los seguidores Que hay seguidores falsos ¿Por qué? Porque si En el post Del comentario Del millón O dos millones Del comentario Si esos dos millones Fueron fanático leal Del lápiz La tienda Tiene que dar un suerte No, no, no Porque mira lo que pasa ¿Tú entiendes? Y es real Mira lo que pasa Hubieron gente Que comentaron Para que la tiradera Escucha Es que la gente De la tiradera Siempre se motiva Eso no tiene que ver Es la gente De la tiradera Siempre Hello 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 ¿Puede Mozart Volver luego De la tiradera del lápiz? Claro que sí Puedo volver Eso Mira lo que pasa Tiene un fresco Que bueno Sigue, sigue Mi hijo Sigue Doido Vamos El otro no dijo Que era hermosa Doido 3 y 1 Ah pues Ah pues Lo último No se sabe De quien es Le estoy quitando votos Paso a explicar Las tiraderas Motiva Hacen que Se cree No es porque Que sea lápiz O que sea fulano No Es que la rivalidad De ellos dos A tener la rivalidad Los dos públicos Más fuertes Los mozalitos Y los lápizitas Ha creado Esta fama Y todo el mundo Está hablando de esto Esto no iba a pasar Si hubiera sido Con otra gente Si hubiera sido Con Rochi Y lápiz No hubiera pasado lo mismo ¿Por qué? Porque Rochi Tiene un público De calle Y lápiz también O sea Se va a quedar Buen el barrio Pero estamos hablando De Mozart Un tipo que domina Domina la clase media Y alta Por eso que lápiz Le dicen a uno El que dice que rompió Tiene que ser de la pop Es de los pop Entonces Ellos dos Tienen dos públicos Y también Mozart También tiene una imagen Internacional Señores Yo se lo digo Porque yo he hablado Con mucha gente Preguntándole ¿Va a ver qué es lo que es? O sea ¿Cómo lo vende de afuera? Y todo el mundo Es con Mozart O sea Todo el mundo Y apoyando a Mozart Más que a lápiz Entonces Los dos Tienen Y lápiz es duro aquí Es duro Tipo el número uno aquí Y en Nueva York Y saben Ese público dominicano Y se le han dado Entonces después de la guerra Por eso que yo decía En el grupo Que estamos Que están en el Twitter Yo con mis amigos Que si la guerra De Residente y Cogullera Se hubiera dado Pues habían paralizado El mundo entonces Porque si lápiz y Mozart Tienen tan número Que es ellos Que es cuánto En esta guerra Y tienen dos millones Y tres millones En minutos En hora En hora Entonces yo me imagino Como hubiera sido Si Residente y Cogullera Habían tirado Porque las tiraderas son buenas O sea Las tiraderas ayudan A que ya No estaba aburrido Ya yo estaba harto De ver la prenda del alfa Y yo estaba harto De las canciones de Bulín Y yo estaba harto Ya del mismo Lo apagán el alfa Lo apagán Es que apagón Gracias a Dios Ahora yo no sé Cómo hay gente loca Dios Gracias a la primosa Una canción Ahora en esta guerra Cualquier urbano Loco viejo Sin madre Sin padre Que tipo es un error No ya Don Miguel Pegaron la canción Antes de esto Miguel Luis Bulín Son los únicos Están bien Pero después Dice un dembow A esta hora Sí Está pegado Está pegado Está pegado Pero vuelvo y le digo Ahora mismo Descansamos Don Miguel Ah ok Don Miguel Y Bulín está pegado Y Bulín Y la perversa Está pegado Y la perversa Está pegado Para que no se diga Que fui yo que lo dije Que fue él Miren miren señores Yo me lemen los Y la perversa Pueden volver hoy Con un beso Y una foto Y nadie le va a hacer caso La gente lo que está En Mozart y Lápiz Si tú sabes Es que Esta gente Con se van para Esos risos Que yo veo Una calle A lo buenas A lo buenas Ah no Pero Flaco me hace señas Flaco Me hace señas A lo buenas ¿Puede Mozart Volver luego De atirar el lápiz? Yo creo que sí Pueden ver un tema De Mozart y Lápiz Tú eres loco Mira la guerra Más marcada Mira media ping En Chino Mira Esta es la guerra Que va a marcar más Más que la de Vaquero Está hablando con Tú dices que ganó Que es fulano Y yo mire La guerra más famosa Que ha pasado En el movimiento Ha sido esta Es que tú Más que la de Lápiz Vaquero Que no Es que la de Vaquero Viejo Nada más Se supo Aquello En el barrio Pero no En la clase alta A lo buena No era La tecnología Que ha ayudado En ese tiempo ¿Cómo fue ¿Puede Mozart Volver luego De la tiradera del lápiz? Claro que sí Porque las letras De Mozart Son limpias Ah De dónde nos habla Desde Samaná ¡Ahí Samaná! Estaremos mañana Por allá Por Samaná Estaremos por allá Por Samaná ¿Es que tú no descansas? No, yo no puedo Porque Porque no El punto está Que la No, no La de Lápiz Vaquero Fue muy famosa Entre nosotros Entre los que seguíamos El movimiento Pero la de Lápiz Lápiz Vaquero Tú no puedes Mira Lo de Lápiz Vaqueroso No ha llegado No, no, no No me hable de eso Supero, supero neto Supero neto Porque hasta los programas De política Están hablando de eso Los programas De política No es por la tecnología No, no es por la tecnología Que no estaba Con Lápiz Vaquero No estaba con Lápiz Vaquero No me digas eso a mí Abre cualquier red social A ver lo que te sale ¡Ábrela! ¿Qué? Neto Mira El celular de mamá Tú haces así Lápiz Vaquero Es Lápiz Mosa Pero neto Neto Cuando el Lápiz Vaquero Había Pero neto Pero neto Neto No Neto Escúchame Había la gente Trancada A las 7 de la noche No Dime un momento Todo se influye Puedo hablar Dime un momento Tú me estás dando la razón El hecho De que porque tengan una ventaja La tecnología Escúchame 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 Tú llegar a Puerto Rico En ese tiempo Con esa canción Neto 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 Pero escucha En los tiempos Escucha Neto Neto El hecho De que en ese momento Fue fuerte Yo no te dije a ti Que cuál fue De las dos Fue más fuerte Yo te estoy diciendo Que esta ha sido La más famosa Y la más exitosa Por el tiempo Pero que Pero que sea Pero es la más famosa No Porque tú no puedes Quitar el mérito Aquella Porque Pero no te estoy diciendo El mérito Pero no fue Él la sacó Con una mano No Y aquí que mucho No la sacó Que cojones Neto 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 En esta tirada Hubieron gente Que se tranocharon Neto A las dos de la mañana Espera ahí al lápiz Por las redes Dos de la mañana Esperando el lápiz Por las redes Por las redes No me hable de eso Viejo Porque te llega A las redes sociales Por eso Pero que Sin Facebook Sin Instagram No me hable de eso Pero Néstor Mi amor Escucha Tú no estás dando la razón No Es que no Es que no Es que no Es que no Óyeme No puede coger Óyeme Entonces vamos a poner Un motor Pregunta Con una goma Y otro con dos gomas Salió Arrancó Pero que no No me hable de eso Pero llegó No me la compare Pero que De ese tiempo No me puede comparar Tú Neto Negativo Oye Neto Negativo Tú no me puedes comparar Tú me vas a comparar Hoy el lápiz Que era lo último Y no había Whatsapp Y no había Instagram Y era lo último Puedo hablar Puedo hablar Puedo hablar Óyeme Neto Esta tirada llegó Primera plana A mi nada Abre el Facebook Y que va a salir Que que va a salir No me hable tú Porque tú digas Neto Estás viendo muy ignorante Neto Escúchame Escúchame No No Que tú no estás hablando nada Pero que como yo no estoy hablando Si la guerra más famosa Que ha pasado La guerra más citosa Si o esta No está número uno En Estados Unidos No está número cinco En el mismo A nivel mundial No me la compare Con Vaquero y El Ape Pues entonces ¿Y con qué? ¿Y con qué? José Lalu esta mañana Oye 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 Tú abres Instagram José Lalu esta mañana En eso de la mañana Hablando de eso Oye Tú abres Instagram Y la vas allá al lado Tú abres Facebook Y la vas allá al lado Néstor No es lo mismo papá La gente está en pandemia Si no es lo mismo No la puede comparar La gente está entretencida con eso No la puede comparar Oiganme Oiganme Además Eso fue Dani Lo que lo mando Para que no le digan mucho Pero A los hermanos de su gente ¿Te gustó? Cállese Dime De los minutos Va a cerrar Mándame el número Te voy a poner una recarga Oye Oye No pongas más llamadas Ya que vaya a Maiti Para atrás Va a cerrar Va a cerrar Para que Neto entienda No puede buscar Un libro chino Neto Pero escucha Nada de eso Neto escucha que nos vamos Neto escucha que nos vamos No me hable de eso Escucha que nos vamos No señores nos vemos No me hable de eso Escucha Cállate juez Luis Cállate Óyeme La guerra de Vaquerón y Lapi Fue la que marcó La tiraera Y todos nosotros Fuimos seguidores de ella Pero esta es la guerra Más exitosa Que ha sido Por una sola razón Todos los ámbitos sociales Están hablando de eso No importa Que sea por Instagram Por Youtube Por Twitter O por Facebook Están todos los ámbitos sociales Donde eso nunca se había visto Por eso esta es la guerra Más exitosa Bye Neto Flow Nos vemos